Bien, gracias Pillo. Ya estamos con el presidente nacional, José Luis Rodríguez. Que le damos muy buenos días y la bienvenida. Bueno, presidente. Primer viaje internacional por una copa. Sí, la verdad que sí. Bueno, acompañado por mis hijos, vamos a ver este... Ojalá sea un triunfo nacional. Ustedes que has podido saber del equipo nacional, ¿te gusta? Lo que ha parado Gustavo Monúa con Vistorino, con Sebastián Fernández. Sí, me gusta el equipo. Creo que es un equipo muy ofensivo y bueno, tenemos toda la esperanza y bueno, si Gustavo paró ese equipo es porque debe ser lo que él consideró mejor. Hablamos recién por línea interna, Rosario Central, un equipo quizás de los más difíciles hoy en día en la actualidad del fútbol argentino. Un equipo veloz, pero que tiene sus errores en defensa. Todos los equipos tienen puntos fuertes y puntos que son para atacar. Pienso que el nacional tiene un cuadro para poder atacar los puntos débiles. Y bueno, jugamos en este momento los dos mejores equipos de Uruguay y de Argentina, ¿no? Exactamente. Arrancar bien este campeonato con tres victorias seguidas en lo anímico fundamental, ¿no? Para instituciones en general. Sí, da tranquilidad. Da tranquilidad haber jugado tres partidos, haber ganado los tres, haber hecho una importante cantidad de goles, una defensa que solamente recibió un gol en los tres partidos. Verdaderamente, no solamente las victorias, sino el juego que el nacional desplegó nos dejó sumamente contentos y muy confortos. Se saca un poco de lo deportivo, de lo que es la Copa. Uno de los temas que ha trascendido y mucho, el caso Roo, la apelación. Contamos un poco como bien, ya hablamos con Daniel. No van a descansar porque más allá que van a ir a Rosario para ver el partido, van a estar analizando desde ya de Rosario todo este tema y toda esta apelación que hasta el 1 de marzo tiene tiempo. El nacional tiene cuatro abogados prestigiosos, dos que son parte de la escritura nacional, el doctor Acuña, el doctor Navajuez y dos abogados prestigiosísimos en materia laboral que son el doctor Durán y el doctor Turcati, que son integrantes de la comisión directiva. Así que, bueno, ellos están preparando la apelación. Creo que el tiempo, el momento de presentarla es hasta el marzo de la semana que viene. Así que, bueno, sé que están trabajando aduamente en buscar los argumentos para que verdaderamente la justicia entienda lo que Nacional está diciendo. Como neófito, creo que Nacional tiene razón, pero bueno, vamos a esperar. Eso es uno de los puntos, ¿no?, que estaba evaluando. El tema que usted nos comparte, las horas extras, ¿no? Sí, las horas extras. Hay un montón de aspectos de la sentencia que no compartimos. Y, bueno, hay que esperar a que, bueno, que Nacional presente la apelación y, bueno, después en segunda instancia resolverá. Por otro lado, las buenas con el lanzamiento de socios y una nueva campaña, un sector que se abrió dentro de la sede. La verdad que es un hermoso sector y es el sector que los socios de Nacional se merecían. Bueno, esto fue empezado en la directiva pasada, fue terminado en esta. Yo lo dije en el dato de inauguración. Esto demuestra que en Nacional hay una continuidad, que una directiva que asume no quiere decir que Nacional empieza todo de cero, sino que todas las cosas que están bien, Nacional las sigue profundizando. Esto del departamento de socios era algo que fue una idea de la directiva anterior. Esta directiva la apoyó para seguir. José Luis, te preguntaba, yo en la semana pasada hablamos por línea interna del tema del parque y sus obras. No afectó tanto el tema de la concurrencia, pero me decías que casi en un 90% está confirmado que los partidos por Copa hasta el momento se van a estar jugando en el parque. Se sigue manteniendo lo mismo. ¿Puede haber un plan B que puede ser centenario? No, no, no. No hay ningún plan B de los partidos de Nacional de Locatario. Se van a jugar todos en el parque central. 1.200 entradas aproximadamente fueron las que se descartaron debido a las obras, al menos, ante cuando. Más o menos, porque se amplió un sector, o sea, cuando se junta la Tirio García Baja con la Tirio García Alta, ahí se crea más capacidad de asientos para la hinchada y hay algún sector de esos que no se pudo habilitar por el tema de que están obras. Pero no son demasiadas entradas y los partidos de Copa se van a jugar en el parque, en el gran parque central. Gracias, José Luis. Hasta luego, muchas gracias.